La destacada novelista, ensayista y periodista Margot Glantz recibirá el Premio Alfonso Reyes con el objetivo de reconocer su trayectoria. Glantz durante la ceremonia hablará a su vez del escritor Juan Rulfo y su importancia dentro de la literatura tanto nacional como universal. Recibir el Premio Alfonso Reyes de una institución que admiro y en la que he enseñado es muy importante. Además yo conocí a don Alfonso. Juan Rulfo es la figura máxima de nuestra novelística, es uno de los escritores más importantes del mundo, de México indudablemente. Hubiera cumplido 100 años este año. La vida de Rulfo fue una vida muy complicada, llena de orfandad y eso lo marcó toda la vida. Nunca fue un escritor que se comercializara, que hablara de sí, mismo. Tengo un libro que está ya terminado, pero que estoy revisando, que va a publicar Sexto Piso, que se llama Y por mirarlo todo, coma, nada veía. Es un libro donde planteo lo que significan las redes sociales, pero no es un libro de ensayos sobre las redes sociales, es un libro de práctica de las redes sociales.